El diputado local Luis Munguía destacó la firma histórica de la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en el que dio a conocer que los recursos por arriba de los 500 millones de pesos serán utilizados de manera integral en los dos municipios, ya que así lo marca el convenio de conurbación. Esto traerá un gran impulso en materia de infraestructura, resultando en temas de movilidad, seguridad, medio ambiente, entre otros rubros importantes para la región, como lo es el Puente Federaciones, que será la obra icónica y pionera de esta conurbación, por lo que este recurso no será mal utilizado, sino al contrario, tendrá que ser repartido entre los dos municipios para obras de relevancia. Eso va a ser un gran reto, pero vienen establecidos, precisamente estos temas vienen establecidos en el convenio, de qué manera se va a colaborar, de qué manera se va a darle proporción y justa repartición a los recursos entre los proyectos comunes, entre proyectos que benefician a ambos municipios. Te pongo un ejemplo en el tema de la infraestructura, Puente Federación es de ida y de vuelta, Puente Federación es por cerca de los 500 millones de pesos, una obra muy importante que viene con el trazo ya de la autopista que va hacia muchas de las partes de Nayarit. Mencionó que estos recursos cambiarán la vida de los habitantes de ambos municipios, ya que será mediante los proyectos que se plantearon en las mesas de trabajo conjuntas, cómo se utilizarán dichos recursos. En el tema de la infraestructura, también por supuesto que beneficiará a toda esta zona y a transitar las personas que vienen de Bahía a trabajar o a estudiar y las personas que vienen de Puerto Vallarta van a Bahía de Banderas a las diferentes comunidades y las diferentes poblaciones. Añadió que tanto los habitantes como los gobiernos tienen que participar en los proyectos de inversión de estos recursos para que sean utilizados de la mejor manera y en obra de beneficio para todos. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Israel Torres.